Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Erika Alduk y estamos una vez más aquí reunidos para tratar seguramente una de las polémicas más fuertes que hemos visto en este 2023 y que ha originado pues un fuerte revuelo especialmente en España y con Dazón en el centro de las miradas. Y es que la plataforma de streaming Dazón ha anunciado nuevas subidas de precios en su plataforma y eso no ha sido nada bien recibido por todos sus usuarios que se han quejado en masa por redes sociales creando la tendencia de Dazón en Twitter por ejemplo y con miles, bueno miles tal vez no, pero muchos mensajes y muchas amenazas de cancelación de suscripciones, de que van a dejar de ver Dazón, de que no van a pagar más esta plataforma para ver tanto Fórmula 1 como MotoGP por sus precios abusivos. Y es que vamos a poner un poco en contexto, Dazón adquirió los derechos de Fórmula 1 y de MotoGP hace ya unas temporadas, el inicio fue prometedor, la verdad que el servicio y la calidad junto al precio que se tenía que pagar por estos servicios era bastante asequible, la calidad era muy buena, habían pues unas retransmisiones muy profesionales y especializadas en los deportes, pero la llegada del fútbol parece que no ha sido muy bienvenida o que no ha sido del todo positiva. Pasamos de un precio de 9,99 euros a principios de 2022, el cual pues bueno era bastante asequible. A mitad de año, con ya el anuncio de la llegada de 5 partidos de la Liga Española de Fútbol a la plataforma de Dazón, ascendieron los precios y ya pasamos a pagar 12,99 euros mensuales. Y ahora un precio que ya recibió muchas críticas, que ya provocó pues un cierto rebomborio en redes sociales, ciertas cancelaciones de suscripción, pero que bueno, hasta hoy muchos hemos aguantado. Pero esta semana se ha anunciado una nueva subida, en menos de 6 meses, para pasar a 18,99 euros mensuales. La cuota anual pasaría de 129,99 a 155,38. ¿Es realmente asequible pagar casi 20 euros por ver MotoGP y Fórmula 1? Pues seguramente no, y es que estamos hablando que plataformas como Netflix, como Netflix, o incluso podríamos poner también el caso de Amazon, HBO, todas estas plataformas que tienen un catálogo enorme de películas, de series, de documentales, un poco de todo, está con precios inferiores al que ha situado Dazón actualmente para ver dos deportes principales y unos cuantos deportes más, ligas de fútbol, lucha libre, básquet y demás. Son precios desorbitados, son precios que van a causar pues seguramente una caída en picado de las suscripciones y lo que es peor, una caída en picado de dos deportes que ya tienen las audiencias muy dañadas. Fórmula 1 y MotoGP ha pasado de tener millones de espectadores en sus carreras con la televisión en abierto a desde que las plataformas de pago han adquirido los derechos televisivos a menos de un millón prácticamente por carrera. Son caídas muy drásticas que afectan en su general al deporte en España porque la Fórmula 1 se ha dejado de ver en España, la MotoGP se ha dejado de ver en España, se ha visto pues incluso en los circuitos una caída de interés. Ahora recientemente en Fórmula 1 sí que tuvimos un pico muy alto en 2022, también a raíz de la llegada de Carlos Sainz a Ferrari, de la lucha Verstappen-Hamilton, pero las audiencias son muy pero que muy peor anteriormente. Y esta novedad, esta subida de precios, solo va a hacer que perjudicar aún más a este deporte, que hacer caer las audiencias aún más, porque ya hemos visto en Internet que son muchos, pero muchos los usuarios enfadados con estos precios, que se están viendo ya capturas de cancelaciones de suscripción, de que nunca más van a ver estos dos deportes en Dazón, y es que Internet ofrece una gran posibilidad de opciones para ver estos deportes, de una forma ilegal tal vez, de una forma de forma pirata, ¿no? Pero ya te sale gratis. Y realmente con las buenas conexiones y telecomunicaciones que tenemos en nuestro país, pues no hay tanta la diferencia, simplemente, bueno, Dazón ofrece unos contenidos extra seguramente, una forma legal y tranquila de poder ver estos servicios, pero no es la única. ¿Van a ser perjudicados? Mucho. Y realmente necesitan hacer algunos cambios si quieren salvar esta situación, porque creo que va a ir a peor. La decadencia en Dazón ya se viene viendo desde un año, un empeoramiento del servicio bastante grande, con publicidad en medio de las sesiones, se ha quitado este servicio de plataformas como Movistar y Orange, que lo incluían en sus servicios para sus clientes. Dazón en 2021 anunció pérdidas de 2.100 millones de euros. Son datos un poco decadentes y realmente el servicio puede ser aún peor este año. Ya se han anunciado recortes dentro de la plataforma de Dazón, no va a ir tanta gente a los circuitos, las retransmisiones tal vez no se tengan la calidad que se veía años atrás y eso solo puede hacer que las audiencias caigan, que las suscripciones caigan y que tanto Fórmula 1 como MotoGP tenga un menor interés en nuestro país. Y esto no nos lo podemos permitir. Así veremos si hay algún cambio después de todo el rebomborio que se está formando después del anuncio de la subida de precios. Una opción personalmente creo que debería ser a crear un pack motor, porque el pack esencial te incluye en otros deportes que seguramente amantes del motor como nosotros no nos interesa. Un pack motor a un precio asequible podría salvar al menos un poco la situación con los clientes que les gusta el motor. Pero bueno, esta subida de precios y esta situación también afecta al mundo del fútbol con una burbuja muy hinchada de los precios televisivos. Realmente una situación que puede hacer que el fútbol acabe afectando Fórmula 1 y MotoGP. Y eso no es bueno. Así que bueno, veremos qué pasa en España con los derechos televisivos, si cambian o no en un futuro. Y veremos también qué nos ofrece Dazón por casi 20 euros mensuales en esta temporada 2023 y qué podemos ver o no a lo largo de los próximos meses. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta noticia? ¿Creéis que Dazón acierta subiendo los precios? ¿O debería poner alguna medida para salvar las audiencias tanto de MotoGP como de Fórmula 1? Deja un comentario y os leemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!